Estuvieron entrevistando al chacal, el chacal rompió el silencio el día de hoy y el abogado, bueno el abogado se llevó todas las cámaras, el abogado tiene, digo el chacal tiene un abogado bastante guapo, el tipo directo, el tipo sin miedo, vamos a escuchar como el abogado pulso entre la espada y la pared, los metió contra la fachada y sin miedo dijo de que todo es mentira, al contrario, el chacal es el que tiene en estos momentos la de ganar. Si alguien merece el respeto y el apoyo, es el chacal, escúchala por la propia voz del abogado, ok, el body, ya, lo que raspaste, lo que te llevaste, hasta ahí llegaste, ok, escúchala. Vamos a ver quienes son estas personas, ok, la corporation es lo que se llama un nombre fictitious, un fictitious name, eso no existe, el dueño de la corporation es estilos, que es el que saca este, no sé, esta nota de prensa. Esta nota aquí la tengo ya, ok, a ver, lo primero que dice es, en los recientes días se han visto anuncios y entrevistas de parte del señor Ramón Lavado Martínez, conocido artísticamente como el chacal, hablando con respecto a su carrera como agente libre y con relación a estilos ententeños, ok, yo tenía un profesor en la escuela de ley que me decía que escuchar era un arte, y por lo visto, estas personas no saben escuchar, y cuando me refiero a estas personas, me refiero, y no me gusta mencionar nombres, pero me refiero a puertorriqueños, que las iniciales son RS, ok, y que él no tiene, en realidad no tiene nada que ver con estas corporaciones como dueños, y oye, en guerra visada no mata soldados, y en esta guerra él es un soldado raso, que tenga cuidado, ok, entonces, todas estas cosas vienen de parte de él, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el otro día Chacar estuvo en el ritmo 95, y el señor llamó, hizo una pregunta, la pregunta que dijo fue, ¿libre? Si no se le da un release, señor, ¿quién coño le ha pedido usted un release? Aquí se puso una demanda, lo que tiene que hacer es responder la demanda, pero ¿quién le ha pedido usted un release? Nosotros no queremos un release, usted me da un release y no lo quiero, a usted se le lleva seis meses y más, pidiéndole que abra los libros de la compañía, y no los quieren abrir, porque ese contrato, que forma parte de la demanda, el contrato de Chacar con ellos, dice específicamente que cada seis meses, tienen que darle a Chacar un estado de cuenta, de todo lo que ha entrado a nombre de Chacar, y junto con ese estado de cuenta, tienen que pagarle a Chacar lo que le toca, ese contrato es, tiene siete años, en siete años, no se le ha dado a Chacar un estado de cuenta, que tiene que darsele cada seis meses, el contrato que escribieron ellos, aquí nadie quiere un release, aquí se quieren abrir los libros, se ofrece un release mañana y el release no va a ser aceptado, hábrame los libros, enséñeme los números, y después a lo mejor, si estamos convencidos, podremos hablar de un release. Yo me puse en contacto con ellos, puede ser que me equivoquen uno o dos días, porque todo el contrato aquí ha sido por email, por correo electrónico, y han sido tres o cuatro emails, no han sido más, con la señora Angela Martínez, la abogada que escribe aquí, porque aquí ponen dos abogados, una es Angela Martínez, que es la que se ha comunicado conmigo por correo electrónico, y está James Samataro, pero Samataro simplemente lo copian en los emails, pero él hasta ahora no se ha comunicado, y parte de la comunicación, cuando ella responde a la carta, el contrato dice, que para demandar tienes que darle 30 días, para dar la chance a ellos, a corregirle el problema, entonces por eso se esperó 30 días después de diciembre 22, que fue cuando se le mandó el comunicado, dándole 30 días, para principalmente, entre otras cosas, ábreme los libros. Cuando esa señora contestó, la señora Martínez, señora que está aquí, después que dijo bla, 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 dice, pero bueno, vamos a ver si nos podemos arreglar. Angela N. Martínez. Correcto. Después que dice, bla, 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 dice, pero bueno, vamos a ver si nos arreglamos amigablemente, señora. El Chacás llevo un año tratando de arreglarse con usted amigablemente, y el problema mayor es que ustedes no quieren abrir los libros, libros como mencioné, que tienen que enseñárselo a Chacal, con statements cada seis meses. Hace siete años cada seis meses tenían que encontrar, enseñarle los libros y pagarle lo que le tocaba. Eso no ha sucedido. Entonces tienes al bufón este, el puertorriqueño, el bufón, la inicial es Resi. Tienes al bufón este, que se paran las redes sociales. Redes sociales, adivinan de quiénes son las redes sociales, ustedes tienen experiencia de eso. Las redes son de Chacal. Chacal no puede comentar en las redes sociales. Entonces viene el bufón este y pone este comentario en las redes sociales del Chacal. O sea, ¿es que me hemos hablado usando en las redes? Porque yo lo sigo, Chacal. ¿En las redes tú y es que usted está comentando todo eso? Tienen colapsadas mis redes. Es decir, yo no tengo acceso ni a Instagram, bueno, al Instagram oficial que yo tenía, no tengo acceso a fanpage de Facebook, como le dice el fanpage, no, ni Instagram, que son los que más yo manejaba. ¿Y el canal de YouTube? Tampoco lo tienen colapsado. Entonces, lo que estamos buscando la vía de que o ellos me devuelvan las redes sociales que son mías, porque son personales y son el modo comunicativo que yo tengo de brindarle música a la gente que me sigue, o estaríamos buscando la manera de lo que, como se dice a los cubanos, en lo que el palo va y viene, de darle música por otro, no sé, por otro lugar. Pero en el contrato que, para entrar en contexto ahí, en el contrato que tenían contigo, Chacal, ¿estaban incluidas las redes sociales o se está haciendo una violación a estos derechos de que también te están invadiendo tus redes y tú no tienes derecho a tus redes personales? Fernan, si me permites. Sí. En el contrato dice, parte del trabajo que ellos tenían que realizar era llevar las redes sociales de Chacal. Llevarlas, es una cosa. Llevarlas, pero ellos no son dueños de esas redes sociales. Entonces, están muy equivocados, están muy equivocados. Sí, porque nosotros le hemos dado a algunas personas que a veces nos manejen y nos suban contenido y nos manejen las redes sociales, pero le estamos dando el permiso a que nos trabajen las redes, como cualquiera que dice, yo me dedico a trabajar redes, pero te estamos dando un acceso a que tú nos trabajes y nos ayudes a subir cosas que a lo mejor nosotros no tenemos tiempo, pero eso no te da derecho a tú querer apoderarte de mis redes personales. Fernan, tienes unas personas que no tienen nada de talento, no tienen nada de profesionalismo y lo que quieren es hacer dinero a cuenta de las personas que tienen talento y tienen profesionalismo. A la actualidad. Ven para acá, Destino, ven para acá. Ahora, a la fecha, ahora. A la fecha. Ahora mismo, el chacal, si mañana se mete en un estudio a grabar, ¿puede sacar música, puede sacar un video musical o todavía hay conflicto entre la compañía si él saca algún tipo de audiovisual? 100% que puede sacar lo que quiera. Mira, y esto es un poco confuso y es donde se aprovechan las redes sociales. Ok, a ver, hay un rompimiento de contrato, la demanda está puesta, ellos tienen que contestar esa demanda, ok. Ahora, ya ellos se les advirtió hace mucho tiempo, oye, no roletes más dinero de los promotores que lo que tú hagas, chacal no va a ir. Ábreme los libros, por un año ábreme los libros, vamos a ver qué es lo que está pasando, y tú supuestamente yo te debo dinero a ti, y yo tengo deuda contigo, ábreme los libros y enséñamelos. Ese es el gran problema aquí, el gran problema aquí son los libros. Y te puedo explicar más cosas, esos libros son, tú sabes la historia de la caja de Pandora, que la señora que se llamaba Pandora, que andaba por el mundo con la caja, y curiosa que fue, abrió la caja y se regó todas las enfermedades y todos los maleficios del mundo. Sí, sí. Esos libros son la caja de Pandora, y esos libros son la caja de Pandora más aún con lo que está pasando con el señor Boris Arensibia, que no tiene nada que ver con estas corporaciones. Simplemente tuvo que ver un poquitico con Caribe hace como cinco o seis años atrás. ¿Cómo que el Boris no era el dueño de esa compañía? Yo no sé si el Boris estaría moviendo los hilos por detrás, pero Boris fue dueño de Caribe. Ok, Stilos. Stilos Entertainment. Stilos Entertainment LLC, LLC, es una corporación que en algún momento determinado en el pasado le compra a Caribe el contrato del chacal. Ya. Me han negado entregarme el supuesto papel donde hizo esa compra. La corte me lo va a dar. Aquí se fue a la corte porque no hubo más remedio. Y esos libros la corte me los va a abrir. Ahora, Stilos supuestamente compra el contrato que tenía Caribe con el chacal. Caribe, el 99.999% de las veces, el dueño ha sido Roberto Boris Arencivia, el hijo de Boris Arencivia. Ok. Y hay otro señor, y hay otra compañía, Stilos tiene dos dueños, Caribe, y tiene Jalisco 12. Jalisco 12, el dueño es un espelotero, con el cual tengo un amigo en común, a él no lo conozco, y me habló muy bien de él. Así que bien, ni el nombre voy a mencionar, porque yo honestamente pienso que es una víctima en todo esto. Ok. Ahora, mira esta curiosidad, porque están pasando cosas extrañas. ¿Un pelotero y dos? Desde que Stilos se creó, fue como en el, no quiero, unos años atrás, que supuestamente es dueño del contrato del chacal, siempre ha tenido dos dueños, Jalisco 12 y Caribe Group Music LLC, que es la de Roberto Boris Arencivia, el hijo de Boris Arencivia. El hijo de Boris. Ok. Y han sido los dueños por todos estos años, ¿verdad? Diciembre 22, yo mando la carta diciendo, no te estoy demandando ahora, pero te voy a demandar en 30 días, tienes tus 30 días, como dice el contrato, para corregir todos estos rompimientos del contrato. No pasa nada. Ok. Antes de llegar los 30 días, recibo una carta de la señora, de la abogada Martínez. Y la que menciona Rita, que me dice, bla, 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 y me dice, por cierto, el chacal tiene un evento el 24 de enero en un club, creo que se llama... Asterdán. Asterdán. Oh, en Asterdán. Ahí en Jalabéu. Jalabéu Beach. Nos enteramos la primera vez que ellos habían tomado, bueno, no sé si tomaron dinero, habían buqueado un show para el chacal. Sin conocimiento. Nada, nada. Y yo otro para el 14 de febrero en la mesa. Ok. Le dije, señora, a usted se le advirtió hace un año que no acepte más dinero. Si usted aceptó el dinero de algún promotor, devuelva ese dinero. Devuelve ese dinero para evitar problemas. No te la voy a poner completa para que entonces la puedas ver completa en el canal de Destino. Ahí están las consecuencias. A la hora de firmar, salud para Destino, para todo ese equipo que está haciendo muy buen trabajo y con tremenda entrevista y con tremenda profesionalidad. Busque la entrevista por allá. La importancia de firmar, de leer bien, lo que imagínate, Chacal, hace siete años atrás andaba verde. Que yo te voy a ser sincero. Si alguien realmente en la comunidad cubana, en el género urbano, necesita un apoyo, necesita el apoyo de nosotros, los influencers, de todos los cubanos, ese es Ramón Lavado, conocido como como el Chacal, el artista más querido de todos los cubanos. Realmente se lo ha ganado. El tipo va por ahí, es un tipo de familia, es un tipo que no entra en chismes, no anda en brete, no se está afajando con nadie, no hace directa, no hace tiradera, simplemente se ha concentrado en darle música, en arreglar al pueblo cubano, en alegrar al pueblo cubano. Si el Chacal lo único que ha hecho es alegrar al pueblo cubano, más que nunca, por lo menos yo, mi canal, alaypa para el chico cubano y yo espero de que todos los cubanos también lo hagan. Lo apoyemos en estos momentos. Chacal, mi hermano, tú brillas, tú brillas por sí solo, tú eres una estrella realmente, entre tanta oscuridad, entre tantos cantantes que no cantan nada, que no hacen nada y lo único que están es en el chisme, en la tiradera y demuestran lo peor de nosotros los cubanos. Si necesitas apoyo, si necesitas que vayamos a algún lugar ahí y que calentemos, ahí vamos a estar. Nada, yo sé que no va a ser falta porque, oye, ese abogado tiene una cara de malo, se ve que el tipo es, tú sabes, el tipo es bravo, el tipo está directo ahí, el tipo está diciendo qué cosa, qué es, el tipo tiene tremenda guapería y de seguro el Chacal va a salir victorioso porque los delincuentes ¿dónde están? Dónde tienen que estar, tras la reja. El Chacal necesita apoyo y no necesita de que estén inventando cosas y vamos a hacer, Ale, mira, vamos a hacer algo bien importante, un hashtag free el Chacal. Chacal, si necesitas un movimiento free Chacal, aquí me tiene. Ale, hablando de cosas buenas, ponme por ahí agrimal joyería. Mira, hablando de cosas buenas, si te quieres comprar una buena cadena, grande, chiquitica, torcida, con diamante, un buen reloj, lo puedes comprar en agrimal joyería. Tienen envío para todos los Estados Unidos y hasta Puerto Rico, así que siempre te lo recomiendo. Recuerda que agrimal no tiene comparación, ninguna joyería le llega ni a los talones agrimal joyería. Ahí van todos los artistas, los influencers, los deportistas, todos los cubanos. Si quieres comprarte una buena cadena, por ejemplo, finitica, con diamantes, personalizada, no tiene que ser una cadena grande, de gorda, cara, ahí hay para todos los precios, un souvenir, unos pendientes, un anillo, llévalos por allí. El mejor dinero invertido es en el oro, en el oro de Grimal. Ahí no hay estafa. Te vas por ahí, que si el oro es más barato, el oro es más barato, al final termina con el cuello verde y lleno de zapullido. Ve para Grimal, dinero bien invertido y la inversión siempre. Descarga la aplicación de Grimal. ¡Gracias!